¿Cómo estás? Para salir con cara de triunfando como siempre ¿Cómo andas Memo? Bien wey ¿El fregazo? Adelante, adelante ¿Por qué me traen por víboras? Sigo viva Vamos Vamos a la playa Vámonos del cerro Vamos chicos Saluden Pues allá ya subieron Saluden ¿Cómo van? Ya mero llegan chicos ¿Qué vamos? ¿Todavía no grabes? No? Estamos agarrando aire Muy bien Para el último Te lo pasé ¡Que bonito! ¡Muño! ¡Muño! ¡Un mordido! ¿Qué te pudo? ¿Bien equipo? Muy bien, excelente ¡Muy bien! ¡Estaba mal el aire! Sí, la verdad es que sí ¡Chilo! Esto sí cabe Esto es que voy a estar una hora esperando para tu foto Estás así del pecho loco Aperrado sin pasar por ahí Mira, mira, mira Está raro ¿no? Y ahora de las nalgas wey ¡Aplausos! Tú puedes Tú puedes Venga, venga ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!